Bienvenidos a un nuevo Motivar en 60 segundos. La empresa húngara Dr. Bata, socia estratégica de Betanco y desde 2016 parte del joint venture Bibi Science, anunció el inicio de la construcción de su primera fábrica en Brasil en la ciudad de Chapeco, en Santa Catarina, mismo predio donde se encuentra la planta de la Argentina Betanco en dicho país. Creada por el CENASA con el objetivo de abordar esta temática de una manera integral, interinstitucional e interdisciplinaria, tuvo su primera reunión con el objetivo de repasar las actividades que aborda dicha comisión. La venta ilegal de productos veterinarios nos afecta a todos, así lo aseguró el vicepresidente de CENASA, Rodolfo Acervi, en una reunión con Caprove, Clamevet y Cádizvet, donde se presentó el trabajo con respecto a la regulación de la venta ilegal de medicamentos. El tambero con 1.400 vacas y hasta 40.000 litros diarios de producción nos cuenta cómo la compañía avanza en la transformación a su sistema de freestyle buscando maximizar el confort de los animales y la eficiencia productiva. Hasta aquí un nuevo Motivar en 60 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!